¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol y vamos a visitar un bello lugar muy cerca de aquí de Ferrol como es Ponte de Hume y para saber qué es lo que está pasando allí nos visita su alcalde Bernardo Fernández. ¿Qué tal Bernardo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, es el pasado mes de junio, es usted alcalde de Ponte de Hume y qué valoración podemos hacer de estos primeros meses de gobierno. Pues la verdad muy positiva, nos habíamos planteado la alcaldía como un reto y efectivamente está siendo todo un reto, pero un reto apasionante porque siempre es apasionante, lo dije en muchas ocasiones, trabajar para mejorar el pueblo en el que vives, el pueblo en el que quieres, en el que te has criado y en el que se ha criado tus antepasados también, por lo tanto que es desde luego un reto de lo más apasionante y una experiencia muy positiva además. Positiva y un reto para el que ya se están poniendo números para hacer cosas de cara al futuro, ¿no? Esta pasada semana se aprobaban los presupuestos del año 2016 y costó mucho elaborar ese documento, ya que hacía siete años que no había presupuestos en Ponte de Hume. Efectivamente, llevamos siete años a pesar de que el anterior gobierno contaba con mayoría absoluta, lo cual no los deja quedar en muy buen lugar, ¿no? Pero llevamos siete años sin presupuestos municipales y además con un hándica que era un presupuesto inflado en dos millones de euros. La estimación de ingresos de ese presupuesto era totalmente irreal. De hecho, si comprobamos en el año 2014 un ejemplo muy concreto, es decir, en ese presupuesto se hacía una estimación de ingresos por licencia urbanística de 580.000 euros. Si miramos lo liquidado por ese mismo concepto, es decir, lo que se ingresó en el año 2014, por ese concepto fueron 9.600, es decir, había un desfase solo en esa partida de 570.000 euros. Eso es un claro ejemplo de lo desfasado que estaba ese documento del año 2008 y viendo las liquidaciones de años anteriores nunca se pasaba de unos 6 millones de ingresos aproximadamente. ¿Qué hicimos este año? Pues precisamente tener en cuenta esas liquidaciones de otros ejercicios para adaptar un poco esa estimación de ingresos a la realidad. Que seguramente sea más optimista a medida que vayamos avanzando a lo largo de este año. ¿Por qué? Porque se han adoptado determinadas medidas y en este presupuesto se marcan determinados objetivos para incrementar los ingresos del Ayuntamiento. Por lo tanto, de esos 6,3 millones de euros puede ser que acabemos el año con ingresos que puedan llegar a superar esa cantidad. Unos presupuestos que además cuentan con iniciativas novedosas. En cuanto a la participación ciudadana, se van a destinar 15.000 euros a una parroquia elegida a sorteo. ¿No es así? Sí, nosotros quisimos poner en práctica una experiencia piloto de presupuestos participativos. Para que sean los vecinos de una parroquia elegida al azar por sorteo los que decidan en qué quieren invertir ellos esos fondos. En los últimos días decían que si igual no era la mejor de las opciones por sorteo. Pero claro, ¿la otra opción cuál era? Repatir 15.000 euros entre todas las parroquias. Con lo cual, los casos de la cuantía haría que el proyecto que se fuera a ejecutar no tuviera cierta, no tuviera mucha entidad. Que es precisamente lo que no queremos. Sino que esa inversión sea palpable y constatable por los vecinos. Por eso se hace a través de un sorteo. ¿Qué pasa? Que una vez que se haga el sorteo en la parroquia en la que le toque este año, el año que viene ya no entraría en ese sorteo. Y así sucesivamente. El año que viene intentaremos que incluir a dos parroquias, el otro tras dos, para que a lo largo de esta legislatura todas las parroquias y por lo tanto todos los vecinos del rural en Ponteme pueden decidir en qué invertir esos fondos. Bueno, por lo tanto en cuatro años se van a ver beneficiadas todas las parroquias. Exactamente, esa es la idea. De esa partida. Sin embargo, ¿qué tiene que decir a las opiniones de la oposición, del Partido Popular, de su portavoz Javier Crespo, que decía que no eran muy participativos estos presupuestos? Pues lo que le dije en el pleno, que tiene un desconocimiento total y absoluto de lo que es un presupuesto participativo. Si miramos esas iniciativas similares a esa en cualquier otro ayuntamiento, el sistema es siempre muy similar. Es decir, se hace en una parroquia en concreto, se elige, la forma de elección puede variar y son los vecinos de esa parroquia los que deciden en qué invertir esos fondos. Un presupuesto participativo no quiere decir que el documento en su integridad sea decidido por todos los vecinos, porque eso es imposible. Entre otras cosas, porque es un documento económico que requiere de informes técnicos y demás, de una complejidad bastante importante. Un presupuesto participativo siempre va dirigido a estas cuestiones a las que nosotros lo dirigimos, va a dar redundancia en nuestro documento. Y en cuanto a la participación de la oposición, yo se lo decía el otro día en el pleno, es decir, durante meses todas las propuestas, o el 90% de las propuestas que han hecho los grupos de la oposición, se centran en cuestiones de mantenimiento y conservación de infraestructuras existentes. Es decir, la reparación de caminos, de plazas, mejora de zonas verdes, parques, jardines, fuentes, lavaderos, etc. Entonces, lo que hemos hecho en este presupuesto precisamente es, a excepción de la inversión del mercado, el resto todo dedicarlo a mantenimiento y conservación de infraestructuras ya existentes. Eso no quiere decir que renunciemos a la construcción de nuevas infraestructuras, no. Simplemente lo que quiere decir es que esas nuevas infraestructuras que se puedan acometer y que se van a acometer, se financiarán con fondos de otras administraciones. Pero los recursos propios del Consejo, desgraciadamente, son bastante limitados, los dedicaremos a arreglar lo que tenemos, por una cuestión muy básica, que es el sentido común. Ninguno de nosotros, en nuestra vivienda, si tenemos goteras, nos ponemos a decorar o ampliar el salón. Primero se arregla lo básico y después vamos a más. Pues esto es un poco la idea que pivotó sobre este presupuesto, que aparte nosotros definimos como de transición, porque venimos de 7 años sin un documento, con unas cifras totalmente desfasadas y por lo tanto entre esos 7 años, este año que es este presupuesto de transición que vamos a dedicar a mejorar ingresos, a mejorar la gestión de la economía municipal y los que puedan venir después, bueno, pues tenemos un documento encaminado a mejorar lo que ya tenemos de cara a que en sucesivos ejercicios podamos ir incrementando el número de infraestructuras y de inversiones que desarrolla el Ayuntamiento con recursos propios. Pero sí, un documento realista, eso es lo que se busca, que se adapte a la realidad y a la realidad de los tiempos que estamos viviendo ahora mismo. Sin perder de vista el mercado, porque ¿cómo está la situación del mercado ahora mismo? Bien, el mercado ahora mismo estamos a la espera de que la Consellería de Economía y Facenda nos entregue ya la disponibilidad de los terrenos donde está el edificio de la agraria para poder firmar el convenio, ya tenemos el convenio. Lo dejo claro y no dejo insistir en este tema. Cuando nosotros llegamos al Gobierno el 15 de junio no había ni proyecto de ejecución ni autorización de patrimonio ni convenio. Y no había tampoco partida en el presupuesto que se podía haber habilitado a través de una modificación de crédito para esta obra. Bueno, a día de hoy, tras ocho meses, tenemos proyecto de ejecución, autorización de patrimonio con las consiguientes modificaciones que nos ordenaron hacer y se hicieron y se aprobaron. Tenemos ya un convenio redactado con la Consellería de Industria y Comercio y con la Diputación, compartido y aprobado ya por las tres partes que vamos a ser los firmantes y ya tenemos la partida presupuestaria con la aportación que hará el Ayuntamiento para esa obra. Hemos iniciado los trámites ya, ya se ha hecho el ingreso para los fondos que nos requiere la Junta por el edificio de la agraria, se ha desingresado el 25% para tener la disponibilidad de ese edificio y tan pronto como nos obtengamos esa disponibilidad, se firmará el convenio. Ya hemos iniciado trámites para ir adelantando trabajo de cara a la contratación, determinadas actuaciones y demás, por lo menos lo que son pliegos y esas cosas, para tenerlas listas y entonces, repito, para este gobierno es una prioridad total y absoluta el mercado y si algo hemos hecho durante estos ocho meses es dar todos los pasos que durante los tres años anteriores que estuvo el mercado cerrado no se habían dado. Hablaba de reparar lo que ya hay, pero también dinamizar el pueblo, dinamizar Ponte de Hume, el turismo, creo que también va a haber algún tipo de cambio y de aumentar actividades en el Feirón. Sí, la verdad es que hay una novedad importante en turismo y cultura, las partidas que había en los últimos años, a pesar de ser un presupuesto de 8 millones de euros, eran mínimas. Lo que hicimos ahora fue un esfuerzo inversor en partidas para dinamización turística y para promoción del propio Feirón también, porque el Feirón es una pequeña pieza del motor económico de Ponte de Hume, porque eso influye directamente en el comercio local, la atracción de visitantes y demás, y nosotros siempre propusimos, de hecho cuando estábamos en la oposición lo hacíamos, que gran parte de los recursos que se generan en ingresos provenientes del Feirón, de la tasa que pagan los comerciantes que vienen a vender ahí, deberían de ser invertidos en la promoción del propio evento. Y eso es lo que vamos a hacer, cumplir con eso que habíamos propuesto desde la oposición, con eso que prometimos en las elecciones, y que además consideramos que es necesario e imprescindible para que el Feirón de Ponte de Hume, además de que se haga una reorganización quizás y una actualización de ese Feirón, porque quizás tenemos que cambiar determinadas cuestiones, y la idea que tenemos es de centrar la oferta, si bien menos en el textil, donde sí hay muchos más competidores en nuestra comarca, y más en los productos autóctonos, que al final es lo que hace que la gente se mueva, y tenemos productos de gran calidad. Vayan a ir por ahí los tiros, ya se está trabajando además en la nueva ordenanza, que ir a pareja junto con estas medidas de promoción, las que habrá degustaciones, un sinfín de actividades y actos que entendemos serán de atractivo para todos aquellos que nos quieran visitar. Que se convierta en un referente, porque todos recordaremos, sobre todo aquellos que nos están viendo, que a día de hoy, sobre todo también como comentaba el alcalde en el tema textil, hay un montón de ferias y mercadillos en prácticamente todas las localidades, pero hace unos cuantos años solamente había pocos más Feirones, había que el de Ponte de Hume, digamos que era el referente de toda la comarca. Claro, es que eso fue lo que pasó, es decir, inicialmente, como solo estaba prácticamente el de Ponte de Hume, atraía un montón de visitantes, ¿no? ¿Qué pasa? Los últimos años fueron, pues hoy de hecho por la mañana que estuve en Ferron, una entrevista en la cadena Coppi, pues había en Recimil, tenía el mercadillo, etcétera, etcétera, y otros muchos que se fueron desarrollando a lo largo de los años. Entonces, nosotros entendemos que tenemos que introducir un elemento diferenciador de nuestro Feiron, con respecto al de otras localidades, para seguir siendo punteros y siendo una atracción de visitantes, y ahí es donde vamos a hacer el esfuerzo, como te decía. Reordenarlo, modificar la oferta de ese Feiron y darle una vuelta casi total en muchos aspectos, acompañando todo eso de una promoción a nivel publicitario importante. Para que vuelva a ser esa cita obligada el sábado por la tarde, ¿no? Sí, sí. Bueno, también por la mañana, pero bueno, durante todo el día sigue siendo el Feiron, ¿no? Sí, las tardes han bajado muchísimo, de hecho, la mayoría casi está desaparecido por las tardes, y bueno, pues ahí, sin lugar a dudas, tenemos que hacer como estamos haciendo y como se constata con los propios presupuestos, con esa declaración de intenciones que es habilitar una partida para promocionarlo, reforzar ese horario. Visitar el Feiron suponía también, bueno, pues luego tomarse unas tapas en Ponte de Hume y estar en el pueblo y que hubiese mayor vida, ¿no?, de la que hay en estos momentos, sobre todo en la época de invierno, ¿no?, porque ya en verano Ponte de Hume, pues triplica casi su población. Sí, 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 de hecho, es que, por eso lo comentaba antes, es que es una pieza importante y prescindible de motor económico de Ponte de Hume, el Feiron, porque ayudaba a que en invierno, que esa temporada en la que el comercio y la hostelería, pues digamos, está en una época un poco más baja, pudiera, si bien no estar a la misma altura que el verano, que lógicamente no es así, pero sí ir tirando, ¿no?, para mantener gastos y demás, y eso es desde luego prioritario también para nuestro gobierno, recuperar ese Feiron de antaño. Y el apartado de entidades culturales, sociales y deportivas, ¿también van a salir beneficiadas estos presupuestos? Sí, de hecho, la reducción de los salarios y dietas de los miembros de la corporación, que son aproximadamente unos 31.000 euros, han ido íntegros a ampliar las partidas y las subvenciones nominativas que tenían las entidades, tanto deportivas como culturales como de vecinos. A todas se les han incrementado las ayudas del Ayuntamiento, y no por una cuestión de comprar voluntades, ni de populismo, ni de electoralismo, sino por una razón muy sencilla, y es porque ellos suplen al Consello la organización de todo tipo de actividades. Las que no organiza el Consello las organizan ellos, y al final eso enriquece las propuestas y un poco la oferta cultural, deportiva y de eventos del Ayuntamiento de Punta M. Por tanto, nosotros entendemos que si ellos hacen ese esfuerzo, nosotros como Administración tenemos que hacer un esfuerzo para apoyarlos y para garantizar que ellos puedan seguir realizando todo ese tipo de actividades que al final no hace más que enriquecer a la sociedad hace un mes en general. Y hablando de esfuerzos, ¿creo que no han podido hacer un esfuerzo económico mayor? ¿Por qué ha habido algún tipo de problema con alguna indemnización a una extrabajadora? Sí, de hecho nosotros nos encontramos con que nos llega una resolución del juzgado diciendo que tenemos que pagar sesenta y pico mil euros a una extrabajadora municipal que había sido despedida por el anterior gobierno. Preguntamos a los técnicos del Consello, que es lo normal, porque allí no hubo traspaso de poderes con el anterior gobierno, entonces entendemos que ellos deben saber del tema, y resulta que no sabían tampoco nada. Ese escrito había llegado en el mes de, creo recordar, enero, se llevó directamente a la alcaldía y de allí nunca más salió. Ni siquiera se recurrió a la sentencia y ahora nos encontramos con que al no haberla recurrido, tienen una sentencia firme y debemos pagar sobre sesenta y un mil euros y pico por una indemnización, por un despido que fue irregular, que fue ilegal, y eso además se consta en los informes de aquella época de los técnicos que le decían a los gobernantes de aquel momento de Pontedeume que eso que estaban haciendo no era legal. Bueno, pues aún así, desoyeron esas advertencias, esos informes, y ahora todos los vecinos de Pontedeume van a tener que pagar esa indemnización y, por tanto, ver mermadas las posibilidades inversoras del ayuntamiento en una cuestión que podría haberse hecho de otra forma, sin lugar a dudas, y sin una sangría económica para las arcas municipales, porque sesenta y un mil euros es mucho dinero para un ayuntamiento como Pontedeume. Pero más dinero son seiscientos mil euros, ¿no?, que es lo que supondría de gasto esa guardería que estaba proyectada en un momento inicial, ¿no?, porque también sobre el tema de la guardería de la escuela infantil, de otra escuela infantil, se está hablando y mucho últimamente, Bernardo, explíquenos un poco cuál es el proceso que había y qué es lo que proponen ustedes ahora. Bien, lo que ocurrió, un pequeño relatorio, es decir, nosotros llegamos al gobierno y solicitamos una reunión con el gerente del consorcio de Igualdad en aquel momento, que era quien correspondía a esa actuación, para conocer un poco cuáles eran los entresijos del acuerdo que había adoptado el anterior gobierno. Nuestro gobierno siempre nos había dicho, tanto a los vecinos como a los grupos de la oposición, que el Consejo tendría que pagar la urbanización de la parcela, el desmontado del patio cubierto del actual Consejo Frinjo Mil y el montaje y construcción de un nuevo patio en la parte inferior del colegio. Eso es lo que sabíamos. Y hasta ahí nos llegábamos, ¿no?, aproximadamente unos 250.000 euros de inversión. Cuando tenemos este encuentro con el gerente del consorcio, cuál es nuestra sorpresa al enterarnos de que, además de eso, tendríamos que asumir el 40% del coste de construcción de ese edificio, aproximadamente unos 350.000 euros, a los que tendríamos que sumar también el 40% de los gastos de mantenimiento y funcionamiento. Es decir, mínimo el ayuntamiento tendría que aportar 600.000 euros para una infraestructura que es de la Junta de Galicia, además, y que la Junta de Galicia iba a aportar algo más de 400.000. Es decir, para una infraestructura que hace otra administración, pone más dinero el ayuntamiento que la propia administración. Claro, ya al margen de esta cuestión, una vez que hacemos números y lo hablamos con los técnicos municipales, es que no podemos asumir económicamente esa inversión. No tenemos dinero para hacerlo. No podemos endeudarnos porque el ayuntamiento tiene un plan de ajuste económico financiero impuesto por el Ministerio de Hacienda, por lo tanto, no nos permiten ir a una deuda de esa entidad. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, pues teniendo en cuenta la inversión tan grande e inasumible para las arcas municipales, es pensar en otra propuesta alternativa. Y esa propuesta pasa por unos terrenos, que es la primera que adoptamos, o primera que se nos, digamos, ocurrió, que vimos más factible dentro de las que valoramos. Es un terreno que ya es urbano, además, está justo al lado de la actual guardería, que el anterior gobierno contemplaba cerrar una vez que abriera la nueva. Entonces, lo que le tenemos pensado plantar al consorcio es mantener la que tenemos, arreglar todos los problemas que tiene a nivel estructural hoy en día, bueno, de algún tipo de problema de mantenimiento y demás, y construir un módulo al lado que incremente las plazas para llegar un poco, bueno, pues a las necesidades que tiene el ayuntamiento de Ponteume. Porque, además, cabe recordar que hay informes de los técnicos de los servicios sociales municipales en los que dicen que no era necesario el volumen de plazas que se tenía previsto en ese proyecto del anterior gobierno. Es decir, era un proyecto que estaba fuera de toda posibilidad tanto económica como social para el ayuntamiento de Ponteume. Lo que no puede hacer uno cuando gobierna es engañar a la gente. Claro, ahora que nos enteramos de eso, ¿qué pasa? Es cuando entendemos por qué, después de haber anunciado la guardería que se iba a construir en el año 2011, se marchan del gobierno en el año 15 sin tener la guardería hecha. ¿Por qué? Porque efectivamente no había dinero para poder asumir esa construcción. Y yo, como alcalde, quisiera poder asumirlo y que mi ayuntamiento pudiera tener esa guardería. Pero, como responsable público, tengo la obligación de gestionarlo el dinero de mis vecinos de la mejor forma posible. Y, desde luego, no mentirles, mirarles a la cara y decirles mira, esto no se puede hacer porque no tenemos dinero sencillamente. Eso no quiere decir que renunciemos a esa actuación. Precisamente por eso, llevamos ya varios meses solicitando una reunión con el gerente del consorcio, con el actual gerente del consorcio, después de la remodelación del gobierno que hizo el presidente Feijó, para trasladarle esta otra propuesta, que es más económica, tanto para el Consello como para la propia Consellería. Y, al final, repito, los servidores públicos estamos obligados a gestionar con cabeza los fondos que administramos de nuestros administrados, que no dejan de ser los ciudadanos. Pero todavía no ha llegado ese encuentro, esa reunión para exponer esa idea. Todavía no ha sido posible. Hemos pedido, no quiero exagerar, pero tranquilamente unas 15 o 20 veces hemos llamado al consorcio. Nos dicen, bueno, que o bien que están reunidos o que no van a poder. Lo último que se nos comentó es que estaban haciendo una ronda de contactos por toda la provincia y que cuando llegaran a esta zona nos llamarían. Bueno, yo espero que puedan atendernos lo antes posible porque, desde luego, tanto la construcción es una cuestión urgente como la propia situación que esto nos ha generado. ¿Y en esa zona sería igualmente cómodo para los vecinos, teniendo ya a la otra espada infantil al lado? Claro, se trata de que sea cómodo para los vecinos, ya están acostumbrados a llevar allí a los niños, al mismo tiempo que es cómodo también para las arcas municipales, es decir, que económicamente es asumible. Si no puede ser, barajaremos otras posibilidades. Desde luego, para nosotros también es una prioridad que Ponteve pueda tener esas plazas de guardería que necesita actualmente, porque la que tenemos se queda pequeña. Bueno, por lo tanto, si es prioridad, el Ayuntamiento sí está interesado en que haya una segunda escuela infantil. Totalmente. Lo que falta ahora es saber dónde se ubicaría, de qué sería titularidad y, sobre todo, lo más importante, cuánto dinero sería necesario. Exactamente, únicamente que pueda haber la posibilidad de que el consorcio aumente el porcentaje de inversión, es decir, en vez del 60 y el 40 al conceder, que nos puedan hacer el 80 y nosotros el 20. Es decir, posibilidades, habiendo voluntad, hay muchas. Por nuestra parte la hay y espero que por parte del consorcio sea así también. Bueno, Bernardo, y para finalizar, hay muchos aspectos que tienen que preocupar a un alcalde, pero siempre hay uno que quita más el sueño que otros. Digamos que es lo que ahora mismo le preocupa más de Ponte de Humer. A ver, como preocupación, preocupación, me preocupa sacar cuanto antes adelante el tema del mercado, aunque, digamos, como ya está encaminado, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, sí me preocupa que empiece la actuación en el menor tiempo posible, pero ya es una gestión que tenemos hecha, hemos hecho los deberes y, por lo tanto, estamos ahí a las puertas. A día de hoy me preocupa, en todas las cuestiones, hoy mismo tuvimos un ejemplo, los problemas de abastecimiento de agua con las constantes roturas que hay en esa red en las parroquias de Centro Ñeboebre. Afortunadamente, ya estamos licitando la sustitución ahora mismo de la conducción entre Caldehaguer y Oportillo. Nos quedaría el segundo tramo, que es Centro Portillo-Handuriña, son las dos zonas donde más rompe, que estamos manteniendo gestiones y negociaciones con la Diputación, que espero que llegue a buen puerto en los próximos días, tal como va la cosa. Parece que podremos llegar a un acuerdo o, por lo menos, a encontrar una solución en un breve espacio de tiempo y, por fin, terminar con un problema que llevan padeciendo muchos años ya los vecinos de esas dos parroquias, entre los que yo también me encuentro, soy vecino de Centro Ñeboebre. Además, la prestación de los servicios que están contratados de forma irregular desde hace muchísimos años, o bien con prórrogas irregulares de contratos, o bien adjudicados directamente sin ningún tipo de procedimiento, se está trabajando ya la elaboración de los pliegos para sacarlos adelante y, después, la intención, que es lo que hablamos antes del presupuesto de este gobierno durante este año, es mejorar la imagen de Pontema, en todos los sentidos, tanto el casco como las parroquias, mejorar la prestación de los servicios que tienen los vecinos, empezando por el de limpieza, y hemos hecho un esfuerzo. Yo creo que la limpieza viaria ha mejorado considerablemente, hemos comprado contenedores nuevos, ayer me decía un vecino de hecho que en su zona, la que habitualmente se prevé con basura por fuera y demás, que con algo tan sencillo como instalarnos contenedores de más capacidad, habíamos logrado revertir esa situación, iremos dando más pasos, ahora tenemos en mente hacer una especie de experiencia piloto también de compostaje doméstico en el rural, dando unos compostadores a los vecinos que se quieran acoger para reducir el número de residuos orgánicos y así, por lo tanto, las toneladas que llevamos a Sogama, con lo cual, eso es igual a rebajar el coste de ese servicio para las arcas municipales, que actualmente es totalmente deficitario. Y, justamente, Ponte me gasta al año más de 700.000 euros en la recogida de basura y llegamos a ingresarnos, llegamos a los 400.000. Hay que intentar adoptar las medidas necesarias para que la prestación mejore a los vecinos, pero también la recaudación y la economía de ese servicio. Y, después, ya te digo, mejorar la imagen de Ponte de Hume, se va a poner en marcha un plan de ornato público, se habilitan unas partidas en el presupuesto para la mejora de zonas verdes, tanto el caso como parroquias, que hasta ahora nunca habían existido. Y eso, la idea es poner Ponte de Hume bonito, digamos, para que los vecinos puedan disfrutarlo al tiempo que mantenemos servicios, ya no solo mantener servicios, sino que incrementamos servicios como venimos haciendo a lo largo de los últimos ocho meses, incrementando actividades culturales, deportivas, de las que puede dar buena muestra si miramos la programación tanto de Navidades como de Carnaval, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ir construyendo un Ponte de Hume mejor día a día y mejorar la calidad y el entorno de vida de aquellas personas que viven en ese paraíso que es Ponte de Hume. Precisamente, eso le iba a comentar para finalizar, ya lo ha dicho usted, alcalde, si es optimista, de cara a mejorar la calidad de vida de los meses, tanto los que residen en la zona urbana como la zona rural, que muchas veces parece que hay zonas siempre que quedan un poco más abandonadas e imagino que no será el objetivo. No, exactamente. Yo siempre dije que en los últimos años en Ponte de Hume había vecinos de primera y de segunda y contra eso luchamos todos los días. En los últimos tiempos del Partido Popular se abandonan las parroquias porque el PAS y el PAS de la Diputación se invierten aquí y allá. va a ser en parroquias, es decir, se va a aglomerar. Hemos conseguido, también en mi calidad de diputado provincial, hemos conseguido que se aglomere la carretera de Bóebre con una inversión de 300 y pico mil euros por parte de la Diputación. La carretera que va a las fragas de Leume, el segundo tramo que pasa por la parroquia de Hombro, otros 90 y pico mil euros que hemos conseguido negociando con la Diputación. Luego, en los planes complementarios de ese PAS y ese PAS van actuaciones como en Centroña y en Campolongo la instalación de cubrecolectores de madera para tapar los contenedores que es una actuación que queremos extender al resto de parroquias a lo largo de la legislatura y que una vez finalizada todas tengan ese tipo de elementos. Se va a aglomerar también dos caminos más en la parroquia de Andrade, es decir, se está invirtiendo en el rural tanto como en el casco y se está atendiendo tanto al rural como en el casco. Y además, hay otra cosa que estamos haciendo que es, digamos, todas aquellas actuaciones del anterior gobierno que estaban paralizadas las hemos sacado adelante tanto en la Alameda como las que vamos a empezar mañana mismo en la carretera antigua carretera general en Andrade delante del Colegio de Noveros eran actuaciones del POS del año 2014 que estaban sin ejecutar cuando nosotros llegamos al gobierno y estaban sin ejecutar primero por la parálisis y por la desidia del anterior gobierno. No hay otra explicación. Bueno, pues en ocho meses hemos puesto a andar todas esas actuaciones que estaban paralizadas desde hace años la Alameda, tres años, estas que comentó eran dos años, es decir, se han hecho cosas y quedan muchísimas por hacer. Desde luego y lo digo con total humildad como vecino y como alcalde el futuro de Ponteume para mí es esperanzador para los próximos años y repito, lo digo como en un mes como alguien que quiere y ama a su pueblo. Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Bernardo Fernández es un placer un placer que haya estado con nosotros hoy aquí en este espacio en Televisión de Ferrol. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, como siempre, gracias por acompañarnos una tarde más. Recuerden que pueden ver este programa en nuestra página web tvferrol.es o visitando nuestro canal a la carta de YouTube. Muy buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!